Paren, paren, paren. Yo no les quiero pinchar el globo, pero entrar a una discográfica internacional es complicado. Es imposible. Como dice mi amigo Piru... Imposible is nothing. Chicos, no nos queda otra. Además tenemos otro problema. No tenemos transporte. Porque la única que tiene auto es Fer y no creo que se cope. Ese sí es un problema. ¡Se me ocurrió ni idea! Voy a ir a buscar algo de comer. Porque siempre es útil, ¿no? Bueno, chenita, alfasa... Ay, esto va a ser muy difícil. Pero esperá que necesito hablar con vos. Ahora no puedo, ahora no puedo. Tengo que hacer algo muy importante. ¿Cómo que no podés? Sí, es que tengo que hacer algo urgente, importantísimo. Bueno, pero no va a ser más importante que nuestro casamiento. Celeste, enténdeme. Estoy en un momento muy grosso. Tengo un tsunami espiritual dentro mío. Bueno, sí, pero no va a ser más importante que nuestro hijo y... Vos le vas a dar el apellido, ¿no? Obvio que sí. Solo que ahora va a ser un Echevarrí. ¿Cómo un Echevarrí? Claro. Pero Amadeo no es nadie. Es que es mi verdadero apellido. Echevarrí. ¿Cómo que no es nadie? No. ¿Qué decís? Amadeo es la mejor persona que conocí en mi vida. Y estoy orgulloso de que sea mi abuela. Y nuestro baby va a ser una persona de bien, como él. Bueno, sí, pero es pobre, Piru, y no vamos a tener con qué darle de comer, con qué alimentar... Amor, amor, eso no es lo importante. Va a tener lo fundamental, va a tener que comer. Y además ahora va a tener un súper bisabuelo. Vos quedate tranquila, que Piru se encargue de todo. ¿Sí? Ahora me tengo que ir porque tengo una misión imposible. Ya. Ya. Yo, el dedo se acudió. Ay, el dedo se acudió.